En la calle no tiene que hacer buen papel Si nunca aprecias nada no puedes ser fiel y nada puedes ver Medellín como el cartel con lápiz y papel Por la paz te va a ver la suerte como una mujer para Miguel Morales tú sabes que en la calle no, no se juega Valesales con falsedades, eres la presa si te quieras En esta mesa no comes conmigo, eres lejano desde lo que escribo Y también desde lo que vivo La tiro quemada con sus palabras y hablas y no dices nada Baja la carapada que tabla cabra, te descalabra mis conceptos Mira estoy volviendo, tengo viva la actitud al centro Pero lo siento, somos una manada de lobos Tenemos la jambe en los ojos, somos muy locos Juego a los pocos, quiero ser fieles y choco Los que hablan sin pensar escuchan que quieren luchar Cuentras la vida como la luna, quiero levantar Aquí estamos, luchando todo el día en la calle En la noche bailando con las mujeres Ya tengo lo que tú quieres hasta que muere el sol Mis labios y tu cuerpo son fuego Mi corazón y mi alma Bailan en ese hueco Bailan en ese hueco Sin duda no puedes hacer nada sin cultura Los que buscan esperanza en este mundo que es basura Es una tortura, parecen coca pura Nosotros no tenemos alguna ayuda Gritamos como los lobos a la luna Rima que pueden matar Cayer o con el cerebro en un otro lugar Si quiere rap especial lo puedes buscar En estas líricas que están entre bien el mal y que tal Estamos juntos en un mismo corazón Desde Colombia Latinoamérica Un día en Trieste, Italia Estamos aquí para luchar En la misma calle Para bailar toda la noche Aquí estamos, luchando todo el día en la calle En la noche bailando con las mujeres Ya tengo lo que tú quieres hasta que muere el sol Mis labios y tu cuerpo son fuego Mi corazón y mi alma Bailan en ese hueco 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 Gracias por ver el video.